Y hoy en nuestro segmento de asesoría legal estaremos tratando el tema de financiamiento de casas o departamentos como bienes futuros con el Dr. Teddy González. Atentos. Y nos encontramos con el Dr. Teddy González para hablar el día de hoy acerca de ese financiamiento de casas y departamentos como bienes futuros. Bienvenidos al programa. Muchas gracias por la visita. Bueno, queremos hablar primeramente a qué nos referimos cuando hablamos de bienes futuros. Bienes futuros o bien, por ejemplo, no están materialmente expuestos, o sea, no se ha terminado la construcción, no está el departamento como tal, no está la casa como tal o el terreno como tal, o estándolos, jurídicamente todavía no forman una parte diferente de la matriz. Por ejemplo, yo tengo mi departamento, ya está totalmente independizado con sus acabados, pero todavía forma parte de toda una ficha registral, incluso no me han entregado el título de propiedad con la cual yo puedo disfrutar, gozar, trasladarla, grabarlo, hipotecarlo, en fin, hacer lo que hace todo un propietario al 100%. Cuando hablamos del financiamiento, ¿qué pasa cuando no contamos con el valor del importe de este inmueble? Por ejemplo, cuando yo no cuento, y la mayoría seguramente le pasa, que desean disfrutar de un bien, de una casita, no cuentan con el 100% del dinero que exige la inmobiliaria, lo usual es que busque un banco, una financiera, y ahí pueda obtener la diferencia de lo que le falta para completar el valor del departamento. Si supongamos que un departamento nos vale 200 mil soles o 150 mil, yo doy una cuota inicial, que usualmente está no menor a 10%. El 90% lo tengo que financiar con un banco. Entonces, con el banco yo tengo que darle toda la documentación para que el banco me haga una evaluación crediticia. Luego de que hemos ya solicitado este financiamiento al banco y este no se concreta al día de la fecha exacta, ¿de quién es la responsabilidad en este caso de la constructora del banco? ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos en esta situación? Llegado a esa hipótesis, por ejemplo, ya yo presento toda mi documentación, mi esposa también, yo estoy muy bien en el sector financiero, pero cuando existe por ahí trabas o dificultades obstáculos que ya no son imputables al cliente, a la persona que va a convertirse en propietaria, ahí comienzan los problemas. Uno de esos problemas puede ser, por ejemplo, que el banco se demore en la aprobación y en el contrato que nosotros suscribimos con la inmobiliaria establezca un plazo perentorio. Entonces yo, por ejemplo, soy inquilino en mi departamento y me dicen el 30 de diciembre tiene plazo máximo para que te mudes y no me mudo porque el banco o la constructora todavía te lo van a entregar el 15 de enero. Entonces, y si hasta el 15 de enero tú no tienes toda la documentación, puede ser que incluso la consulta dice, ¿sabes que ya lo perdiste? Porque solamente tenías hasta el 30 de diciembre para conseguir este departamento y ya lo voy a vender a un tercero. Entonces, son en esas circunstancias que nosotros como clientes tenemos que ver bien en nuestro contrato de bien en futuro esos puntos bien claritos, bien establecidos. Por eso siempre es importante la asesoría legal. La asesoría es importante sobre todo de un bien que va a ser el disfrute, el goce de una familia. ¿Qué pasa cuando en el peor de los casos perdemos ese bien inmueble? Y estamos ante la suposición de que no ha sido culpa del cliente. Ahí tiene habilitado todo el derecho de que pueda acudir a Indecopy. A lo mejor el banco en algún momento realizó un entorpecimiento de la aprobación del crédito. A lo mejor un área de riesgos demasiado cuidadosa puede involucrar de que el cliente no reciba la aprobación del crédito y por ende el 90% no llegue a la cuenta de la constructora y el inmobiliario. Entonces, el cliente con justa razón puede acudir a Indecopy siempre y cuando tenga demuestra a través de su medio probatorio que efectivamente él no tuvo la culpa. Y tuvo la culpa o fue el banco o fue el inmobiliario. Bueno, muchísimas gracias al doctor Teddy González por aclararnos este tema tan importante como lo es. Ese financiamiento de bienes futuro. Y lo invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Pura Construye. ¡Gracias!